de la ciudad de Bogotá. Palabras más con Álvaro García. Doctor Rafael Pardo, bienvenido a Palabras Más. Gracias, Álvaro, por invitarme. Es un placer tenerlo aquí para hablar de Bogotá, todo lo que está pasando en esta ciudad. Bogotá la nuestra. Bogotá. Bogotá la nuestra, todo lo que está pasando en la campaña en la ciudad y lo que está pasando en Colombia. Quisiera empezar por una pregunta que puede empezar a explicar muchas cosas y es, ¿en qué momento y por qué decide lanzarse a la alcaldía de Bogotá? Sí, esa pregunta me la han hecho varias personas. Porque yo he hecho política durante toda la vida, he estado en la vida pública. Pero siempre en cargos y en temas nacionales. Es decir, yo entré muy joven al gobierno nacional y he tenido, digamos, cargos nacionales y nunca había hecho política en Bogotá. Siendo bogotano de nacimiento y habiendo vivido en Bogotá, nunca había hecho política en Bogotá. Lo que me cambió el panorama fue los días que estuve encargado de la alcaldía. Por designación del presidente Santos, cuando se destituye a Gustavo Petro, el presidente me encarga de la alcaldía por un encargo que no sabía ni él, ni yo, ni nadie cuántos días iba a durar. Duré como 30 días. Y ahí me di cuenta que se puede hacer mucho por la ciudad. O sea, que la alcaldía realmente es una posición en la cual se puede hacer mucho por la ciudad. Hay una gran posibilidad de que con los recursos que tiene Bogotá se trate, digamos, ordenadamente los problemas y yo veo que esa posibilidad existe y me llamó mucho la atención ese cargo por lo que se puede hacer. Yo creo que es de una dimensión en términos de ejecución de temas, de cosas, de proyectos, de programas que me pareció realmente fascinante y creo que puedo con esa brevísima experiencia pues tener claro que sí puedo hacer mucho por la ciudad. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué lo sorprendió? ¿Y qué pudo ratificar o desmitificar de las percepciones que tiene uno como ciudadano de lo que es Bogotá? Pues mire, le digo una cosa que me llamó la atención. Yo he estado en dos ministerios que son los que más presupuesto tiene, que son el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Trabajo, que tiene a su cargo el pago de las pensiones. O sea, las cifras que manejan esos ministerios son grandísimas. El presupuesto de Bogotá es la mitad de lo que es cada uno de esos ministerios, pero lo que se ve en todos los temas que yo veía, que hablaba, que pedí explicación, hay muchos recursos. O sea, Bogotá tiene recursos para muchas cosas. O sea, cualquier pequeño programa de Bogotá tiene recursos, siempre, todo es insuficiente, la plata siempre se necesita más. Pero Bogotá es una ciudad que no tiene, digamos, unas afugias financieras para temas muy específicos. Claro, para hacer un metro, pues eso se necesita muchísima plata. Pero para los temas del día a día hay recursos. Y hay recursos que la alcaldía, con la autorización del consejo, puede dirigir de manera, de manera muy, digamos, muy efectiva. Pero lo segundo que me sorprendió es que la administración de la ciudad es tremendamente compleja. O sea, un consejo de gobierno, yo reuní un consejo de gobierno, creo que no se reúne casi nunca, más de 60 personas. Es decir, eso es claro que ahí no se puede tomar una sola decisión. Y todas las decisiones son decisiones que involucran sectores compuestos por una o varias secretarías, por más de un instituto, por más de una entidad. Entonces, la coordinación interinstitucional es, digamos, una situación que requiere de mucho más esfuerzo a veces que la ejecución de las cosas. Por eso uno ve que temas de Bogotá evidentes que dice por qué no lo resuelven, por qué no amplían esta vía, por qué no quitan este separador. Tardan meses y meses. Yo creo que hay mucho por hacer, digamos, en eso, porque yo creo que el tema es la burocracia está dominando los tiempos y los cronógrafos. Pero eso es un problema de trabajar más o de plantear reformas estructurales en torno al funcionamiento. No, yo siempre he creído que uno tiene que gobernar y administrar con lo que hay. Por supuesto, se necesitan reformas, pero no puede esperar uno reformas para poder hacer las cosas. Yo creo que ese es un tema, digamos, de gerencia y de ejecución. De gerencia y de ejecución. Medellín, por ejemplo, Bogotá ha buscado resolverlo por la vía baja. O sea, la coordinación, para la coordinación entre tres secretarías, la alcaldía tiene unos asesores del alcalde que son los que hacen la coordinación. Y eso, digamos, multiplica toda la, llamémoslo, todo el ejercicio de comunicación, de decisiones, etcétera. Entre una secretaría y otra se mandan memorando, se mandan oficios, se esperan semanas para contestarse. O sea, en Medellín el alcalde Gaviria hizo una reforma que me ha parecido interesante, no quiero decir que estoy pensándola para Bogotá, pero es interesante, que es hacer la coordinación por arriba. O sea, lo que hizo Aníbal Gaviria fue nombrar unos vicealcaldes. O sea, en vez de que la coordinación sea por debajo de los secretarios, la coordinación es por encima de los secretarios. Entonces, él, ante él le responden, creo que son cinco vicealcaldes, cada uno tiene una responsabilidad, cada uno coordina unos secretarios y responden por eso. Digamos, son dos modelos distintos. El de Bogotá me parece que es bastante ineficiente, le digo realmente. Ese diagnóstico que ya nos acaba de hacer del tema de recursos, de finanzas, del tema operativo del manejo... Le voy a dar un ejemplo elemental. El gran, digamos, el dolor de cabeza de todo alcalde es el tema de las troncales de Transmilenio. O sea, entre seis y media, siete y media de la mañana, no cabe literalmente una sola persona en las estaciones. Entonces, cualquier esfuerzo, yo me reuní con Transmilenio el primer día, muy temprano, les dije, bueno, qué iniciativas tienen para sacar pasajeros de las estaciones. Y tenían diseñadas unas rutas expresas en las cuales los buses recogían los pasajeros fuera de las estaciones, pero usaban las troncales para circular. Y eso, digamos, pues, permitía una cierta eficiencia en velocidad y no congestionaba las estaciones. Eso lo hicimos en la 80, en la troncal del 80, desde el río Bogotá hasta la Caracas y en Suba, en la troncal de Suba. Cuando estaban listos ya los buses, ya habíamos hablado, habíamos inaugurado, a las seis de la mañana yo iba a establecer el bus, me llamó el gerente Transmilenio, me dijo, me dijo, va a tocar aplazar cuatro meses la decisión. Entonces, ¿cómo así? Dijo, sí, porque para que el bus pueda dar una vuelta en la Caracas, hay que tumbar 20 metros de un sardinel de 20 centímetros por 40 para que los buses den la vuelta. ¿Y por qué no lo tumban? No, porque eso corresponde al IDU. Y el IDU tiene un contrato que tiene que hacer un otro sí con un contratista para poder tumbar el sardinel. O sea, no puede uno decir, oye, vaya a tumbar en el pedacito, para que el bus den la vuelta. bueno, pues díganle. Sí, pero es que requiere un concepto del jardín botánico porque a 40 metros hay un árbol y no se sabe si lo va a afectar. Y Codensa tiene que dar un concepto porque a 50 metros pasa una línea eléctrica. Entonces yo estaba con los señores de Maya Vial y les dije, ¿ustedes pueden tomar un sardinel? Digamos de 20 metros por 20 centímetros y por 40. Entonces me dijeron, sí, claro, doctor, hay unas picas y unas palas. ¿Y cuánto se demora? No, 40 minutos. Bueno, entonces le dijeron detrás de mí, vaya y mande pintar, ¿dónde? Pero digo, por la vía de memorandos interinstitucionales, por la vía de reuniones de coordinación, tumbar un sardinel puede tardar cuatro meses. Claro. Por eso le digo, el problema en Bogotá es de gestión y de gerencia, de estar encima de las cosas. Las cosas, lo único que nada en la vida, nada ocurre solo, nada funciona solo. Si uno no se ocupa de las cosas, las cosas no ocurren solas. Hay que estar encima, hay que asegurar que se hagan y hay que tener la voluntad siempre de estar cumpliendo y ejecutando. Usted tuvo la oportunidad de salir, porque en esas semanas en las que estuvo encargado de la alcaldía, lo vimos recorriendo la ciudad, en contacto con la gente, mirando los problemas. Ya en términos de contacto con el ciudadano, de percepción de lo que la gente siente por su ciudad, de lo que la gente, de las expectativas que tiene, de las frustraciones que tiene, ¿qué le quedó? Pues a ver, a mí me ha quedado una sensación que es lo que estoy buscando promover. La gente en Bogotá tiene, pues, una sensación, digamos, muy negativa sobre la situación de la ciudad. O sea, eso no quiero decir que sea un juicio, ni sobre este alcalde, ni sobre el anterior, ni todas esas cosas que dicen. No, pero la gente siente que la ciudad va mal. Y eso lo muestran encuestas, pero la gente está feliz de estar en Bogotá. Entonces, lo que me parece que hay que conectar es que la gente está feliz de estar en Bogotá, pero siente que las cosas van mal. Y creo que hay que recuperar lo que es el orgullo de la ciudad. Esta ciudad fue ejemplo en todo. Fue la primera ciudad que tuvo los eléctricas, que tuvo los tranvías, que tuvo Transmilenio, que tuvo la ciclovía, que tuvo pico y placa, digamos, y todos esos ejemplos materiales o inmateriales han ido a otras ciudades del mundo y a otras ciudades de Colombia. Hoy los ejemplos son otros, cosa que no es mala, pero usted se encuentra con alguien y le dice, ¿has visto cómo está la arborización en Valledupar? ¿O ha sido Medellín que no tiene un solo hueco? ¿O cómo en Cali tienen ahora un sistema de manejo de las motos? Digamos que es realmente original y positivo. Y Bogotá dejó de ser ejemplo. Yo creo que hay que recuperar el orgullo de Bogotá, el orgullo de ser bogotano, el orgullo de que esta ciudad es la cuarta parte de la economía nacional, de que en esta ciudad viven millones de personas que no nacieron aquí, pero han hecho su vida, la de sus hijos, y que quieren la ciudad como nadie. Eso hay que recuperarlo, porque la ciudad no la arregla solo un alcalde. La ciudad la arregla que la gente siente el orgullo y sienta que esto implica tener respeto, respeto por los demás y tener orgullo. ¿Cómo revivir ese sentimiento de pertenencia? Yo creo que eso es lo que hay que hacer, hay que hacerlo todos los días, hay que resaltarlo todos los días. Si no, la ciudad no la arregla nadie. Es decir, ¿por qué las aglomeraciones en las estaciones de Transmilenio? La gente no hace fila. Y la gente no hace fila, pues por supuesto tienen que haber policías, y tienen que haber policías que ayuden en eso. Pero no solo policías, la gente tiene que respetar a los otros. Las mujeres que entran a las estaciones de Transmilenio es una tortura, las mujeres con niños pequeños es realmente ir a la guerra, sufren muchísimo eso. Y tienen todos los días que hacerlo. Entonces yo creo que el orgullo tiene que ver con el respeto. Y el respeto tiene que ver con el comportamiento frente a los demás y frente a la ciudad. Lo de la gente que se cuela en Transmilenio, eso es una vergüenza. Es una vergüenza que eso parezca así como si fuera la lluvia, como si no hubiera nada que hacer sobre eso. O las ciudades pintarrajeadas por todos lados, no solo en los sitios autorizados, sino en cualquiera, y a nadie parece importarle. Yo creo que hay que cuidar el orgullo por la ciudad. En resumen, y de manera clara, ¿cuál es el modelo de ciudad que usted le está proponiendo a los bogotanos? Pues una ciudad en la cual, pues una ciudad que sea amable para el ciudadano. Y amable es un contraste con una ciudad agresiva. Hoy la ciudad es agresiva. La gente que sale, a todos los estratos sociales, sale a ir al trabajo, tiene una primera choque de agresión con el sistema de transporte, sea público, privado, individual o colectivo, transmilenio, tradicional, bus o buseta, lo que sea. Pero es una agresión al ciudadano. La ciudad hay que hacerla amable desde el principio. La ciudad hay que hacerla amable en la relación del ciudadano y de la alcaldía con la ciudad y del ciudadano con la ciudad. Eso implica un esquema de respeto. La ciudad hay que hacerla segura. Es una ciudad en la cual la percepción de inseguridad viene creciendo. Tiene mucho que ver con el sistema de movilidad. O sea, buena parte de los temas de inseguridad tienen que ver con las troncales de Transmilenio, que es por donde pasan dos y medio millones de personas por día. Y hay que hacerla segura. Yo creo que en eso el esfuerzo tiene que ser inmenso de la alcaldía. Inmenso en coordinación con la policía, pero también con la fiscalía, con las inspecciones de policía que son prácticamente inútiles en este momento. No están cumpliendo ningún papel y con el sistema de justicia. Hay que hacer una ciudad segura. Y hay que hacer una ciudad ordenada. Una ciudad ordenada es una ciudad que le sirve a todos. Una ciudad desordenada es una ciudad en la cual nadie tiene, digamos, ni derechos completos ni tiene, digamos, todo lo que significa una ciudad para sí misma. Le invito a que hagamos una primera pausa para volver a hablar de lo que dicen las encuestas sobre intención de voto y de las preocupaciones de los bogotanos que tiene que ver con ese modelo de ciudad que usted está pensando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!